Por esta tierra de pecado Mi hermano pasó En su rostro reflejaba Su gran amor a Dios En sus labios Siempre había una alabanza Que entonaba Adorando al Señor A cada hermano y cada amigo Que lo vio pasar Dios te bendiga Les decía Por ti voy a hablar Lo que ejemplo Nos dejó en esta vida Se ha marchado A la terena gran ciudad Dejá que los santos Vengan a vivir De las tardes Ese reino No se respira La palabra Fue sembrada en su vida Era tiempo De volver a eternidad Dejá que los santos Vengan a vivir De los santos De los santos Ese reino No será en vida La palabra Fue sembrada En su vida Era tiempo De volver a eternidad Ese pequeño Lirio hermoso Que nos alegró Está adornando Los jardines Del eterno Dios Saludando A los santos Que han partido Está cantando En la presencia Del Señor En los balcones De la gloria Esperando está A que tú y yo Llegamos A ese hermoso hogar Cuando suene Esa gran fina Trompeta Viviremos Juntos Por la eternidad Dejá Que los santos Vengan a vivir De las tardes Ese reino No se romperá La palabra Fue sembrada En su vida Era tiempo De volver a eternidad Nunca va a estar triste Porque por nosotros Porque por nosotros Tristes Ese pequeño Lirio hermoso Que nos alegró Está adornando Los jardines De eterno Dios Saludando A los santos Que han partido Está cantando En la presencia De ese Señor En los balcones De la gloria Esperando Esperando Estar A que tú y yo Llegamos A ese hermoso hogar Cuando suene Esa gran fina Trompeta Viviremos Juntos Por la eternidad Dejá Dejá Que los santos Pegaran A mí De las tardes De ese reino No se romperá La palabra Fue sembrada En su vida Y de aquel De ese reino De ese reino No se romperá Dejá Que los santos Vengan a vivir De las tardes De ese reino No se romperá La palabra Fue sembrada En su vida Era tiempo De volver a terminar Era tiempo De volver a terminar No se romperá No se romperá